Por favor, la hermana linda se cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado el rey David Despierta, Lilo, despierta, el día que ya amaneció Y a los barrios cantó la luna ya se regió ¡Bravo! ¡La velita para la aurora! La aurora deslumbradora Corro de la lluvia de todos los raros la cantanadora Mientras tanto Y con dulce canto Debe anunciar El día de tu santo De callar Y no olvides Ese dulce sueño De callar Y no olvides Ese dulce sueño